Si mi presencia te incomoda No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez Que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me di cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncio irrevocable Porque no pienso volver a más Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio y ya no estás aquí en mi mente Y como dije anteriormente A partir de hoy renuncio Si lo insinúas cada vez Que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me di cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteando mi orgullo Renuncio a ser tu payasa de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme Nunca más en este mundo Ay, renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias Que me diste al engañarme